La cuna de la independencia de Colombia es un mágico lugar localizado en el eje vial que conduce de Bucaramanga, capital de Santander, a Bogotá, capital de Colombia. Les hablamos de El Socorro. El histórico municipio santandereano se fundó el 16 de junio de 1683 por Don José de Archila y Don José Díaz Sarmiento. Su extensión total alcanza los 122,1 kilómetros cuadrados. Los socorranos gozan de un clima maravilloso. La máxima alcanza los 33 grados centígrados y la mínima los 11 grados centígrados, teniendo una media de 24 grados. La ganadería es uno de los fuertes del sector, junto a los cultivos de caña, café, cítricos, fríjol, maíz, tabaco, plátano, yuca, tomate, arveja, entre otros vegetales. Entre los hechos históricos más importantes está la firma de la primera Acta de Independencia del país, fechada 10 días antes de la proclamada Acta de Independencia de Colombia, en Santa Fe. Además, la insurrección de los comuneros en 1781 en contra de la corona española. Entre los ciudadanos ilustres se encuentran próceres de la independencia, como Manuela Beltrán, los pintores Óscar Rodríguez Naranjo y Saturnino Ramírez, el historiador Horacio Rodríguez Plata, y la antropóloga Virginia Gutiérrez de Pineda. Y quien nos trajo hoy aquí, a la provincia comunera, el maestro socorrano José Alejandro Morales López, gran compositor de música folclor.